¡Hola! Soy Goku Los verdaderos Saiyajines dan like antes de ver el video Se suscriben y activan la campanita de notificaciones Basada en la obra original de Akira Toriyama Yo sabía que era fuerte y poderoso Pero creo que lo subestimé Ahora acabará con todo No, no eres nadie para imponer tu autoridad Esto no se va a quedar así ¡Este! La justicia no se servirá sola ¡¿Qué es lo que no se va a quedar?! ¡Tai! 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 ¡Ey! Responsabilidad. Haremos como moscas. Parece que me tocará entregar el mensaje. Tipos malos. No debemos resignarnos tanto. Así que entiende que el deber que tengo ahora es acabarte con mis propias manos. ¡Prepárate a morir! ¡Infeliz! Con esto no me derrotarás. ¡Prepárate a morir! No me gusta que vayas esperando. De todas las peleas que he tenido, él es el enemigo más poderoso que me ha tocado. ¡Te juro que no me daré por vencido! ¡No! 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 Es un honor luchar a su lado Tiempo de ganarnos nuestro líder Te advierto que esta vez soy un poco más fuerte Creo que el saque no está mal ¡Guká! ¡Gracias! 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 ¡Me entienden! ¡Tú nunca me podrás ganar! ¿Quieres seguir peleando? Te recomiendo que mejor regreses a tu planeta mientras estás en ventaja Para mi suerte todavía tengo uno que otro haz bajo la mano ¡Claro! Solo falta que yo te deje ganar Que tus golpes me están haciendo cosquillas en el cuerpo A ti te eliminaría gratis No, Thor No me agrada regresar aquí Tomen su merecido ¡Muy bien! ¡Prepárate! ¡Falto! Me faltó a alguien ¿Alguien más? Se lo tenía bien merecido ¡Victoria total! ¡Te tengo! ¡Fandel explosivo de dragón! ¡No! ¡No! En este mundo, hay un dios que crea la vida y las estrellas Por otro lado, también hay un dios que destruye la vida y las estrellas Creación y destrucción, necesitamos ambas para mantener el equilibrio en el universo La justicia no se servirá, soldado Déjame guiarte Mientras viva, nadie conocerá el sufrimiento, por el poder de las estrellas Supongo que ahora es mi responsabilidad Caemos como moscas Parece que me tocará entregar el mensaje Tipos malos Atentos Bueno No me gusta quedarme esperando No me gusta quedarme parado ¿Esto es un desafío? No me gusta quedarme para ti No me gusta quedarme por Dios Y no me gusta quedarme por Dios ¡Aaah! No me gusta quedarme por Dios Este tipo es increíble. Está más allá de mi nivel. Es un honor luchar a su lado, señor. Escuché que dan una buena recompensa por entregarlos a ustedes. Conocerán la serenidad. En paz. No tienen derecho a vivir. Ni un paso más. Una demostración de criterio superior. Tiempo de ganarnos nuestro lugar. Bueno, ya veo lo que tratas de hacer. Para mi suerte todavía tengo uno que otro as bajo la manga. No todo. No me agrada regresar aquí. Tomen su merecido. ¿Alguien más? Se lo tenía bien merecido. Es sorprendente. Sabes que este dolor solamente me hará más fuerte. ¿Cómo, Vegeta? ¿Has estado aquí por varios meses y no has tenido oportunidad de pelear contra el señor Whis? Hoy le haré un pequeño cambio a su entrenamiento. Es un aquí gigantesco. No creo que sea. Buscaré a ese dios Super Saiyají. Será interesante. Y ahora, Vegeta, hay que continuar con el entrenamiento. Seguramente sabe algo. Seguramente sabe algo. Eso sí que es emocionante. ¡A tu día! Pero sí ha hecho unas cuantas series de entrenamiento de cien repeticiones. Sí. Pero fue muy diferente a mí. Ese poder lo tuvo el sol. Los otros también. Bien, qué sospechoso. Más vale que me estés pensando en convertirte en el sucesor del dios de la destrucción. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué poder te destructivo viene! ¡Qué poder te destructivo viene! Y eso no te deja utilizar toda tu capacidad durante los momentos que necesito que busques cualquier oportunidad presente donde te laja. ¡No creas que por haberme golpeado puedes lucirte! ¡Me doy cuenta que Vegeta incrementó mucho sus poderes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me conoces muy bien! ¡Y sabes que no soy tan flexible como aquel insecto! ¡Más vale que te prepares! ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero qué poder tan increíble! La velocidad en sus ataques. Veo que todavía usan la cabeza para coordinar sus movimientos. Sobre todo tú, Vengen, tiendes a pensar mucho tus ataques. Por desgracia, eso limita la velocidad. Los cinco sentidos viajan del cerebro al sistema nervioso y para que nuestro cuerpo reciba esa señal es detomativa. ¡Ja, ja, ja! Es verdad, Vengen siempre está pensando... ¡Aquí bien! ¡Gracias! Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate. Sin embargo, el conseguirlo es muy difícil. No me subestime! ¡Gracias! No me subestime! ¡Gracias! 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 ¡Imposible! ¡No hay forma de ganarle! ¡Gracias! ¡No creas que por haberme golpeado puedes lucirte! ¡Porque ahora es mi turno de atacar! ¡No! ¡No! ... ¡Ay, coja! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Acostumbo entusiasmarme cuando me encuentro con un oponente fuerte, pero contigo es una sensación muy diferente. ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso es todo amigos, espero que les haya gustado la animación. Ahora sí, sin más dilaciones, nos vamos directo a la sección de los saludos. Y ya saben, si quieren sus saludos, tienen que dejarlo aquí abajo en la cajita de comentarios. De esa manera, todos podremos participar, todos muchachos. Ahora sí, empezamos la sección de los saludos con Black Destructor de Almas, el cual nos dice... Es un poco vado. Ok, muchas gracias. Vámonos con Luis Pérez, saludos especiales para Luis Pérez. El capítulo de Gran Kenny, muy gracias. Vámonos con John Cruz, el cual nos dice... Mucho descanso. Ok, gracias. Vámonos con Ed Day, Ezequiel Espinar. Saludos especiales, le damos su corazón y su like a esos papus. Ay, también me estaba olvidando de darle sus saludos a esto, a Luis Pérez. Y Black Goku, también su corazón y su like. Estamos dando corazones y likes a todos muchachos, a todos. Vámonos con Antonio Benítez. Vamos a darle su corazón y su like a ese papu por participar y por comentar en este video. Vámonos con Miki Pekka, el cual también le damos su corazón y su like. Y el cual también nos está apoyando bastante. Vámonos también con Juan Gancho. Ok, también su corazón y su like. Vámonos con Ficarlo Cruz Frías. Su corazón y su like igual. Vámonos con Bejudito17. Vámonos con Liliana esto. Bejuquito. Ah, no, discúlpenme. Es Bejuquito17. Ok, saludos especiales para Liliana. Saludos también para Juan Fosario. Para Ortizzius. Limas de León. Y el Kaku Salas. Y finalmente para Yana, Jan Lucas. Oscar Figueroa también. Ya, listo, ya. Como último, ya. Oscar Figueroa. Y bueno, muchachos, eso sería todo de momento. Ahora sí, pues sin más lecciones, yo me despido. Y de ahora nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Y ya saben, si quieren escuchar su teoría y su hipótesis, tienen que dejarlo aquí abajo en la cajita de comentarios. De esa manera, todas sus teorías podrán participar. Ahora sí, sin más lecciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Y ya saben, muchachos, si quieren participar en esta sección, lo único que tienen que hacer es dejar su comentario con su teoría y su hipótesis sobre el video y la animación. Aquí abajito en la cajita de comentarios. De esa manera, todos podríamos participar, todos muchachos. Ahora sí, sin más lecciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Antes de irnos con las hipótesis y avances, lo primero que tenemos que hacer es dar un pequeño repaso a lo ocurrido en el capítulo anterior. Comencemos. El capítulo empieza con los ataques de Blaze, que ni siquiera con su técnica especial liberada era rival para Daruma. En eso vemos que Nakura estaba bastante desesperado por la situación. En eso vemos que usa su arma inmortal para controlar a las chicas. En eso vemos que Leviatán y Yukina eran las más afectadas. Ya que ellas estaban atacando a Shiro Yagami, hasta dejarlo al borde de la muerte. Y gracias a Yu Yagami que fingió estar controlado y logró someter a Nakura. En eso Daruma le presta a Yu sus poderes, para que éste pueda terminar el trabajo. En eso, finalmente Yu va con todo y devota tanto a Nakura como a Blaze. Las chicas son liberadas del control de alma. Y justo en eso, cuando Leviatán estaba asimilando la llama legendaria de Blaze, aparece finalmente uno de los villanos más esperados y ataca. Finalmente muchachos, aparece Haisun, el ave fénix. La cual finalmente está llena de ira y también quiere venganza en contra de Daruma. Debido a que tanto Haisun como el ave fénix habían sido humillados. En el caso de Haisun, él había sido humillado por Daruma. Y en el caso de Niji, éste había sido humillado por Saru. Una batalla intensa da comienzo, ya que Haisun empieza a manosear a Shi. Esto enoja de sobremanera a Daruma, el cual estaba bastante enfurecido. Debido a que él recordaba todas las veces en las que Haisun los había hecho sufrir. Primero, Daruma empieza liberando el octavo Taiji. De ahí poco a poco va ascendiendo y aumentando más su poder. En eso vemos que Daruma estaba a punto de llamar a su martillo. Sin embargo, Haisun, con el poder de la piedra hexagonal, había impedido que el martillo pase a donde se encontraba Daruma. Ya que Haisun sabía que el martillo era un gran peligro para él. En eso vemos que Daruma dice que va a enfrentar a Haisun a puño limpio. En eso, la batalla continuaba más y más. Los golpes de Daruma poco a poco iban mermando a Haisun. Y Haisun se sorprendía, ya que él tenía la piedra hexagonal de juego. Y se preguntaba a sí mismo, ¿cómo es posible que yo, siendo el usuario de la piedra hexagonal de juego, esté siendo quemado? Finalmente, el poder poco a poco iba en aumento. Daruma llega al onceavo Taiji. En eso su cuerpo empieza a cambiar. Y empieza a obtener el aspecto de Nakai Tian. En eso todo mundo se sorprende. Hasta los mismos supremos dicen, ¿cómo es posible que ese chico sea el venerado Nakai Tian? El capítulo termina con Saru haciéndose esta pregunta, diciendo, ¿qué sucede? ¿Acaso Daruma es hijo de Nakai, el hijo de un dios con padres humanos? Y wow amigos, tremendo capitulazo. Sin duda alguna me gustó, me encantó como siempre el gran Kenny luciéndose con sus grandes sagas. Ahora sí, pues sin más creaciones, nos vamos directo a la hipótesis número uno. En la hipótesis número uno, ¿qué tenemos muchachos? Bueno pues, finalmente tenemos, la derrota inminente de Haisun. Ya hemos visto el máximo potencial al que puede llegar Haisun. Usando todo lo que tienes al alcance, incluyendo la piedra hexagonal. Aún así, estamos viendo que Haisun no es rival para Daruma. Ya que en eso vemos que al final, el ave fénix se pone a temblar. Al ver esta nueva forma de Daruma, el cual estaba adoptando la forma de Nakai. El ave fénix se pone a temblar. Incluso le dice a Haisun que se calle, ya que él es un ignorante. Y bueno, al decir que Niji ya no es rival para Daruma, es obvio lo que va a pasar. Ya que Niji en este momento está temblando, está temblando de miedo. Obviamente todos sabemos lo que va a pasar, ¿no? O sea, alguien no tiembla de miedo porque sí. Así que es obvio que Niji sabe. El motivo por el cual él está temblando es que él ya no es rival para Saru y Daruma. Con esta nueva apariencia. Y el onceavo Taiji liberado. Y ahora sí, todos los principales entren a Castigadores Inmortales. Ok, entren a Castigadores Inmortales porque luego de eso pasará por los años, ¿no? Jil llegará a llevarse a Daruma. Un vato haciendo entre Castigadores Inmortales de 2 a 4 de Taiji inicial. Saru un poco más bueno. Ok, Jil se lleva a Daruma. Ok, acá tienes que escribir un poco bien Goku. Esto, teorías de B.C. No se entiende muy bien. Daruma porque conozcas a él. Y hablarán entre nada de un día en la habitación del Palacio Castigador. Daruma incremente, quizás... Etapa 1. Bueno, luego de eso se despiden y Daruma va a gestionar a la galaxia en Gautian para pelear con los Hanzuki. Excelente, Goku, teorías de B.C. Saludos especiales, muchachos, para el gran Goku, teorías de B.C., muchachos. Saludos especiales. Muchos saludos. Ok. Ahora, muchachos. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, muchachos. Así que, bueno, pues, de momento vamos a enviar saludos a Héctor Valenzuela. Eso sería todo de momento. Ahora sí, pues, muchachos. Sin más lesiones, pues yo me despido. Ya saben, denle like, suscríbanse, activen la campanita para seguir trayendo más contenido de este tipo. Y sin más lesiones, yo me despido. Desde aquí, 21.5, les envía un fuerte abrazo a la distancia para todos ustedes y adiós. Los quiero. Bye.